La Registraduría Nacional realizó el sorteo de la ubicación en la tarjeta electoral de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Este es nuestro tema central y para desarrollarlo nos acompaña el doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado para lo electoral a quien le damos la bienvenida. Doctor Portela, ¿cómo se prepara la registraduría para el sorteo de la ubicación de los candidatos en la tarjeta electoral? Pues simplemente lo que se hace es una sesión donde participen todos los candidatos y los partidos que están en contienda para que sea un proceso transparente y se hace la asignación de la posición en la tarjeta electoral. Muy bien, ahora los invito para que conozcamos las generalidades de este evento en el que se sorteó la ubicación en la tarjeta electoral de los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República. La Registraduría Nacional realizó el sorteo de la posición que ocuparán los candidatos a presidente y vicepresidente de la República en la tarjeta electoral. Ya con esto estamos entrando prácticamente en las elecciones presidenciales primera vuelta. Los candidatos y candidatas conocen su posición dentro de la tarjeta electoral y su número con el que se identificarán para la campaña. El diseño electoral es sencillo ya que solo son cinco fórmulas para la presidencia y vicepresidencia más la casilla del voto en blanco. Esta tarjeta es muy sencilla porque solamente basta marcar encima de los logos, encima de la fotografía, encima de la casilla. Cualquier expresión gráfica que determine que la voluntad de la persona es escoger ese candidato o esa candidata como su opción para la presidencia de la República. El sorteo se realizó usando una bolsa negra en la que se introdujeron cinco cubos, cada uno con el logo de las colectividades inscritas. El público sacaba al azar uno de los cubos para que su representante se dirigiera a la balotera para girarla y sacar una de las balotas que le daba la posición en la que quedó su candidato en la tarjeta electoral. ¿Qué sigue para la registraduría después de realizado este sorteo, doctor Portela? Toda la logística. A partir de este momento ya podemos empezar a imprimir no solo las tarjetas electorales, sino todos los documentos asociados a la misma. Y esto nos permite ya empezar el despliegue por todo el mundo y por las regiones más importantes del país. Ahora conozcamos qué pasa si algún candidato se retira de la contienda o si una inscripción es anulada por el Consejo Nacional Electoral. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, confirmó que aunque quedan algunos días para imprimir las tarjetas electorales para las elecciones presidenciales, ya no se harán modificaciones a los candidatos ni a sus posiciones en el tarjeto. No, digamos ya la tarjeta no tiene modificaciones. Recuerden ustedes que los candidatos tuvieron sus días adicionales después de inscripciones, cinco días hábiles para hacer las modificaciones de manera que ya estas son, digamos, las candidaturas en firme. El registrador afirmó que si el Consejo Nacional Electoral anula la inscripción de algún candidato, después de impresos los tarjetones, no se escrutarán los votos que se registren en favor de dicho candidato o candidata. Doctor Portela, ¿cuántas tarjetas electorales se van a imprimir para las elecciones presidenciales y se tiene calculado el costo de estas tarjetas? Son aproximadamente 35 millones de tarjetas, con un costo aproximado a 17 mil millones de pesos. ¿Y se tuvo en cuenta el diseño de tarjetas electorales utilizadas en anteriores elecciones presidenciales? Siempre se miren ejercicios anteriores y se trata de mejorar para la nueva tarjeta electoral y esta pues obviamente supera las anteriores. Pues satisfactorio fue el balance de la logística desarrollada durante este sorteo. Un balance positivo fue el que presentó la Unión Temporal, encargada de la logística para el sorteo de la posición de los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral. Muy rápido, ustedes se dieron cuenta, eran solo cinco fórmulas, yo creo que todo salió muy bien, eso sí es cuestiones del azar a quien le queda a cada una de las posiciones, pero desde el punto de vista logístico nos fue supremamente bien. Ahora comienza un trabajo encaminado a la preparación del material para las elecciones presidenciales. Viene todo el calendario por desarrollar, tenemos pues por supuesto la producción de los materiales que se derivan de lo que ustedes acaban de ver, que básicamente son esencialmente o mejor dándole prelación dos, las tarjetas electorales y los C14, que son las actas de jurado donde deben llevar la misma información que ustedes vieron en la tarjeta electoral. El gerente de Disproel confirmó que la Registraduría Nacional ya entregó las fechas de las pruebas y los simulacros que se realizarán para que todo esté listo para las elecciones del 25 de mayo. ¿Los diseños de la tarjeta electoral influyen en algo para la elaboración de los kits electorales? El tamaño es importante para efectos de empaque y distribución y pues obviamente en esta ocasión decidimos trabajar con un formato carta que fuera lo suficientemente amplio y explícito. Pues doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado para lo electoral, muchísimas gracias por compartir esta información con nuestros televidentes. Y la Registraduría Nacional publicó el calendario electoral para la elección de gobernador de La Guajira que se realizará el domingo 1 de junio.